Hay hombres muy pichicatos que no les gusta gastar Nomás andan de peguiches a ver qué les van a dar Si ven a alguien con dinero, luego le brindan su amistad Y le dicen, soy tu amigo, a ver qué vas a invitar A la gorra no hay que corra, lo barato sale caro A lo dado no se le puse helado, eso está muy comprobado Hay gorreros, a gorreros, unos son de corazón Si el patrón paga canciones, ellos piden el pilón Quieren beber, quieren todo, porque eso sí es lo primero Si ven al patrón entrado, hasta le piden dinero A la gorra no hay quien corra, lo barato sale caro A lo dado no se le puse helado, esto está muy comprobado